En cuanto a la construcción del centro psiquiátrico, efectivamente, como puedes ver de los documentos que te presté, efectivamente ese terreno que está allá enfrente de RIM nos lo donó el municipio a nosotros en el mes de marzo del 2006, creo que es. Y inmediatamente nos pusimos en contacto con el gobierno del estado y nos dijeron que había fondos para construir algo, pero que teníamos que cambiar el acta de cabildo, se cambió el acta de cabildo, se hizo la donación a favor de la Secretaría de Salud del gobierno del estado, pero para la construcción de un hospital psiquiátrico. Y es el caso de que empezaron ahí a construir un centro para adicciones y otro centro ambulatorio de problemas de salud mental, pero los dos centros tienen más de un año, un año y medio, dos años de estar ahí construidos y están en total abandono, nadie los ha usado. Nosotros pensamos que todavía, para empezar, es un terreno de casi 7 mil metros el que donó el municipio, el gobierno del estado utilizó la parte de enfrente, está toda la parte posterior, y esos edificios de enfrente se pueden utilizar para los consultorios, para la terapia, para todas esas cosas, y atrás ya nada más construir nuestros dormitorios y nuestra cocina y comedor, por ejemplo. Pero tiene que haber la voluntad tanto del gobierno municipal, del gobierno estatal y de la iniciativa privada, pero también, como te comento, una de las grandes problemáticas es que de nada nos sirve tener un centro psiquiátrico más grande, con mayor capacidad, si no tenemos los medios para mantenerlo cada mes. Entonces, también para eso se requiere el trabajo conjunto de la iniciativa privada del gobierno del estado y del gobierno municipal. Esta, de acuerdo con la Secretaría, con la Ley General de Salud, de acuerdo con el Código Civil, el cuidado de los indigentes y de la salud mental le corresponde al gobierno del estado, no a la iniciativa privada, ¿verdad? Nosotros con mucho gusto coadyuvamos con el gobierno del estado para poder dar esta atención, para hacer que los recursos se ejerzan eficientemente, pero definitivamente se requiere el apoyo económico, no nada más con personal, sino económico de verdad, para poder sostener un centro más grande que el que tenemos. Licenciada, en reciente visita del secretario de Salud en el estado, Juan Guillermo Manzur, él manifestaba que los apoyos en sí, económicos y de otro tipo, no habían llegado al centro psiquiátrico debido a que era un centro particular, de servicio particular. Él visitó el centro psiquiátrico, él sabe la manera en cómo funciona. ¿Qué tan de cierto hay esto de que el servicio es particular? Bueno, digo, obviamente es un centro que está sostenido principalmente, en un buen porcentaje, en su mayoría, por la iniciativa privada, pero no es un negocio, es un centro asistencial, es un centro donde, sin ningún, todo el dinero, a veces sí se les cobra a las familias, dependiendo de la capacidad económica de cada quien. Obviamente, mantener ahí un enfermo mental cuesta como nueve mil pesos mensuales, entonces tratamos de que la familia cubra parte del costo ese. Ese mismo dinero de la familia se queda todo ahí, ahí todos los miembros del patronato, no nada más, no nada más trabajamos gratuitamente, sino que además todos aportamos dinero. Yo doy un donativo mensual, o sea, no es como que sea un negocio para nada, al contrario, nos cuesta, nos cuesta a todos nosotros, como iniciativa privada, tener ese centro psiquiátrico. Pero es privado en el sentido de que no hay en el Consejo ninguna persona que sea miembro del gobierno, todos los consejeros somos personas de la iniciativa privada. Sin embargo, el centro psiquiátrico no tiene ganancias, digamos, o sea, al contrario, necesitamos siempre de donativos de gente para poder sostenerlo. Entonces, vuelvo a lo mismo, que esta función que nosotros estamos desempeñando en forma casi gratuita para la mayoría de la gente, para todos los indigentes, es totalmente gratuito. Realmente es una función que le corresponde al Estado, pero que la iniciativa privada lo toma en sus manos, lo estamos haciendo, pero necesitamos el apoyo del gobierno del Estado. Sin ellos no se puede. Y ellos tampoco tienen capacidad en los hospitales estatales. Y como puedes ver del oficio ese que recibí, ni siquiera reciben indigentes. Tienen que tener familiares, los reciben dos o tres semanas y se los regresan a sus familiares.